Lucía Méndez y Madonna se pelearon bien feo durante un concierto. Fui con mi ex marido a verla refiriéndose a Madonna, explicó la cantante quien aseguró que, en aquel entonces, tenía una lesión. Traía lastimada la rodilla por el spinning, que no calenté bien y entonces la traía un poco inflamada. No creía ir al concierto porque me sentía mal, pero mi esposo insistió. En el concierto, Madonna se molestó con ella al ver que no se paraba de su asiento durante todo su evento, sin saber que Lucia tenía un problema en la rodilla. Pues así como lo oyes, Madonna le falta el respeto. Ella rápidamente reacciona y le devuelve el dedo también y así comenzó una larga enemistad.